Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Comen todos sus parejas, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, un ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Comen todos sus parejas, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, un ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila esta cumbia, baila esta cumbia, un ritmo, un ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, un ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, un ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, baila esta cumbia, un ritmo sin igual Baila